En el vídeo de hoy enfrentamos a los dos animales terrestres más grandes del mundo, el elefante contra el rinoceronte. Si se enfrentaran, ¿cuál de los dos saldría victorioso? ¿Será el elefante con su gran tamaño y peso el vencedor como animal terrestre más grande? ¿O será el rinoceronte el vencedor de este enfrentamiento? En este Versus analizaremos las características de cada uno y determinaremos el posible ganador. Empecemos por el elefante. Los elefántidos, más conocidos como elefantes, forman parte de la familia de los mamíferos placentarios. Son los animales terrestres más grandes del mundo, siendo el de la especie africana el de mayor tamaño, ya que puede llegar a pesar hasta 7.000-7.500 kilos. La trompa del elefante contiene unos 100.000 músculos y tendones. Juega un papel muy importante y necesario en su vida. Con ella puede agarrar, respirar, alimentarse, oler, beber agua, levantar objetos, producir sonidos, comunicarse, bañarse, defenderse, protegerse y detectar a otros miembros. Como podéis ver, la trompa es completamente multiusos. También poseen colmillos muy grandes y fuertes hechos de marfil, que pueden llegar a pesar hasta 120 kilogramos y tener 3 metros de longitud en casos extremos, aunque normalmente miden menos de un metro. Las orejas de los elefantes, acorde con su tamaño, tienen unos grandes pabellones auditivos, que les permiten regular su temperatura. Al estar vascularizadas, permiten un correcto enfriamiento de la sangre, lo que en animales con este volumen sería difícil de conseguir de otra forma. Es capaz de percibir sonidos infrasónicos, lo cual le permite comunicarse con individuos situados a kilómetros de distancia. Estos sonidos, con frecuencias de solo 5 hercios, son imposibles de escuchar para el hombre. Se transmiten por aire y tierra, pudiendo ser detectados mediante las patas antes de llegar al oído del animal, al ser la velocidad de propagación del sonido mayor en el suelo que en el aire. Esto podría servir al elefante para saber la distancia a la que se encuentra su congénere. Tienen, además, un cerebro que pesa 5 kilos y una piel de hasta 3,8 centímetros de espesor. Aunque esta es sensible, se revuelcan en el lodo para evitar picaduras de mosquitos y otras clases de insectos. Como dato interesante añadido, el esqueleto del elefante equivale al 15% de su peso total. Su alimentación es totalmente herbívora, pues su sustento es principalmente hierbas, ramas, cortezas de árboles y arbustos, llegando a consumir al día hasta 200 kilogramos. Pueden beber a diario 152 litros de agua y en el caso de un macho adulto grande, puede beber en menos de 5 minutos 212 litros. Como sabréis, a lo largo de la historia el hombre ha usado al elefante en enfrentamientos bélicos, armándolo de distintas formas. Una de ellas era con unas torres de madera, desde donde unos 6 soldados disparaban con armas arrojadizas. El elefante además hacía uso de su trompa durante las batallas y, según algunos historiadores, el animal se aficiona mucho a los ejercicios bélicos. Vayamos ahora con el conocido como segundo animal terrestre más grande del mundo, el rinoceronte blanco. Es un animal que normalmente pesa entre 1360 a 3628 kilos. El récord de peso que tiene este animal es de 4490 kilogramos. Miden aproximadamente entre 3 y 4 metros de largo. El color blanco les ayuda a confundirse con su entorno, aunque también los hay de color gris, por lo que algunas veces se confunden con especies diferentes. Los rinocerontes blancos tienen dos cuernos en la parte superior de la cabeza, siendo el que va por delante mucho más grande que el segundo. El cuerno de los rinocerontes no es un cuerno verdadero como el de los toros, al no crecer del cráneo, ni un colmillo como el de los elefantes al no crecer de la boca. Es como una dureza en la zona de la nariz, formada por queratina, que es el mismo material que tienen nuestras uñas. Si el cuerno se rompiera en una pelea, se regeneraría llegando incluso a crecer 7 centímetros al año. Además, el cuerno no para de crecer en ningún momento. Tienen la cabeza muy grande, también un bulto en el área de los hombros, alrededor del cuello. Será que esta parte de su anatomía les brinda apoyo al peso de la cabeza. Cada pata tiene tres dedos que le permiten mantener el equilibrio mientras se mueven. Estos rinocerontes han registrado velocidades de hasta 40 kilómetros por hora por periodos cortos de tiempo. Al igual que los elefantes, los rinocerontes no tienen muy buena vista, y estos atacan a olores o sonidos con lo que no están muy familiarizados. El tamaño de sus fosas nasales es incluso más grande que su cerebro entero. Esta especie es la única social dentro de los rinocerontes. Los machos siguen siendo agresivos, pero se podría decir que se toleran unos a otros. Los machos más jóvenes forman pequeños grupos para ayudarse a sobrevivir, aunque su nivel de agresión se elevará en áreas donde hay suficiente comida para todos. Esta especie puede comer más de 45 kilogramos de vegetación al día y beben agua, por lo general, dos veces al día. Además, estos rinocerontes son la principal razón de que las semillas sean capaces de difundirse por su entorno, provocando el nuevo crecimiento de plantas y animales. Y hasta aquí las características de estos dos gigantes terrestres. Vayamos ahora con el enfrentamiento. Como hemos podido comprobar, ambos animales tienen los medios y la agresividad necesaria para enfrentarse. Sin embargo, diría que el ganador de este versus es… El rinoceronte blanco. Principalmente por su anatomía. Aunque los colmillos del elefante son más grandes y resistentes, diría que el rinoceronte puede alcanzar más velocidad y potencia al embestir. Además, el cuerno está constantemente en crecimiento, aunque no sea tan resistente como el de marfil. Aún así, ya sabéis que los enfrentamientos entre animales son muy variables y en el caso de que se dieran, podría ocurrir… Cualquier cosa. Radio 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 Gracias por ver el video.